Digo hablar, pero a mí me da más vergüenza. Momento, bis. Ahí está el niño y padre, aquí. Hay dos palabras, si sabéis cuáles son, que no las voy a decir porque me da más palo que nunca. Así que, ya sabéis, venga, los demás decís y punto. Te quiero, te quiero. Daros la paz. ¡Te quiero! Tiene cosas vanitas, hacéis. Pues evidentemente, como no puede ser de la forma, hoy es el Día del Padre, esta canción se la dedico a mi papá. ¡Tiene cosas vanitas! Gracias. 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 Gracias.